Atlántico Unile El sitio de encuentro de toda la familia solideña y de todo el departamento del Atlántico. Siete canchas múltiples, una cancha de fútbol ocho, zonas biosaludables, un skate park, la pista BMX. Vamos a ponerle el nombre de un muchacho, David Barragán, que sin ninguna duda fue una estrella del BMX. También tendremos aquí zonas verdes y un gran escenario central como este que estamos teniendo. También tendremos juegos infantiles, también tendremos juegos de agua y va a tener tres importantes cafeterías. Vamos a hacerle también dos canchas de tenis. Es un privilegio para los solideños contar con un espacio de 80.000 metros cuadrados, ocho hectáreas de arborización, de agua, de verdor, de recreación, de espacio para el reencuentro de las familias solideñas. Queremos que de una manera especial todos nosotros seamos protectores de este parque. Esperamos que sea de la utilización de toda la comunidad del departamento del Atlántico al parque. El ingreso es gratuito y solamente se cobrará por el uso muy módico en algunos de estos escenarios deportivos. Muchas gracias y bienvenidos a esta nueva etapa del Parque Mugli.